¡Hey, hey, hey! Hola a todos, aquí Eric. En un nuevo video, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar en el episodio 3 de Persona 3 Feds. Dejen a como todo el volumen para que esta vez... Para que esta vez, como no se salga en el episodio anterior, que literalmente pasó que no se escuchaba nada del fondo. Bueno, las cosas que sonaban un frigo sí, pero lo normal no. Me pasé un poco por aquí antes de grabar, así que descubrí una cosa. Y es que aquí, primero cambié los modelos. Modifiqué un poco la ROM y pues ahora los modelos se ven en más calidad. La competencia entre farmacias se está poniendo dura. O hago que mi tienda sea más única o acabaré bajando a la persiana. Voy a empezar a hacer rebajas todos los sábados. Ven este fin de semana y ayudo a mi tienda. Y quería decir eso y que aquí había también una divina que nos veía el futuro. Ahorita voy a Tartarus, al Tartarus. Últimamente no he grabado casi nada. Bueno, más he dejado con la persona. Siento un aura especial en ti. Yo puedo ver visiones del pasado, presente y futuro de otros. Las visiones de la gran mayoría son nítidas y abarcan mucho tiempo. Pero tú eres distinto. Tu futuro está lleno a la vez de una luz cegadora y una sombra perpetua. Solo puedo vislumbrar muy poco lo que te depara el futuro. Muy poco. Lo que te depara el futuro está envuelto en un misterio. Es un destino de lo más peculiar. Bueno joven, ya que portas luz y sombra, si deseas conocer tu futuro inmediato, ven a verme. Compartiré contigo mis limitadas visiones. Dime, ¿deseas conocer tu futuro? Sí, por favor. Muy bien. Movilidad de cáncer. No. Hasta apretar el gatillo del destino. La vara atravesará a muchos mientras se dirige directamente hacia su objetivo. No obstante, ese objetivo es un misterio para mí. El poder está un poco alta la canción. Sí, listo. Espero que no se esté grabando el mouse. Bueno, aunque desaparece después de un tiempo. Tendrás que descubrirlo por ti mismo. Bueno, hasta la próxima. Que tu futuro sea próspero. Aquí en Person 3 Portable hay una referencia a Catherine, que es un juego también de Atlus para la Xbox 360 y PS3. Ya que, bueno, este juego salió... Salió en la Xbox. Ya salió a finales de la PlayStation 2. Presidencia de estudiantes. Insisto, tienes un maldito puente. ¿Por qué no lo cruzas? Bueno, ya. Nos preparamos para ir al Tártaro. Ahora le digo a Tártaro en vez de Tártaro, pero bueno. Espero, estoy en condición... Aquí hay baños, ¿no? Pues estoy bien, así que... Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Iré esta noche al Tártaro. Muy bien, quedaremos en el Tártaro a medianoche. No llegues tarde. Avisaré a los demás. Media tarde. Tengo un poco de agua y listo. Aquí se ven las texturas en mejor calidad. Aquí pueden ver a... A Eric Gamer. Que lo único que no está dibujado es la pistola. El cinturón sí. Y después, aquí, tengo que subir al nivel... Tengo que subir al nivel... ¿Cuál? Personal. Voy a equiparme a Orpheus. Ah, sí. Quiero equipar a Orpheus. Bueno. Ahorita... Ah, sí. Ya tengo estos tres y puedo interactuar con la máquina. Es un artefacto que no habías visto nunca. Parece que ahora mismo funciona. Bueno, una vez más. Vamos a ir ahora al piso... Al cuarto piso. Voy a... Esperar un momento. Quiero checar la... Cuánto me falta para subir al nivel. El estado... Eh... No. Estad de la persona... No. Bueno, a Orpheus le falta poco para subir al nivel. Después, eh... El sistema... No. No, creo que no se puede ver en mi experiencia. ¿Está listo? Sí, lo estoy. Buena suerte. ¿Vamos directamente al piso 3 o... O subimos al... A partir del... Ah, mierda. Bloque 1. Hoy ya tenemos que llegar por lo menos al piso 5. Y quiero llegar también al nivel 5. Mira, una sombra. Concha, tu madre, una sombra. Aún me acuerdo de lo de la muerte. ¡Estúpido! Ven, ven, ven. Ventaja del jugador. Voy a probar el buffu que no... Que no lo probé en el episodio anterior. ¡Aspara! Y también la cadenza. Probablemente. Buffu. ¡Persona! Sí, lo sabía. Bueno, más bien lo intuí. Buffu. ¡Apsara! Dijo el personaje. Una victoria implacable. Saca una carta. ¿Puedo sacar a Apsara o dinero? Pues quiero dinero. Aparte para comprarle al viejito. A ver. En la siguiente batalla cambio a Orpheus. A ver. Aquí, pues las sombras no es que nos vayan a dar mucha pelea. Aunque podría... Podría mandarlos a buscar objetos. Pero la verdad es que como que no. Como siempre... ¿Dónde se va Junpei? Como siempre pegándole estocadas a las escaleras. Ay, como... ¡Mierda! Ventaja del enemigo. ¡Ataque de dos enemigos! ¡Sé fuerte! Oigan, pues estoy en el episodio. No es como que me vayan a hacer mucho daño. A ver, ¿estos son debiles a Buffu? ¡Buffu! Sí, lo son. ¡Buffu! ¡Buffu! ¡Fácil! Una victoria total. Gran rebajo. Saco una carta. ¿Qué? Nos podemos ir a la mierda muy rápido. Aquí le voy a echar el ojo a la carta donde viene la muerte. ¿Qué no es esta? El basto trae fortaleza. ¡Has ganado más experiencia! ¡Cinco! ¡Genial! Ah, es cierto. El cojo. El maletín. Obtira 125 yenes. ¿Quién mierda se olvida? ¿Quién mierda deja aquí 125 yenes? ¿Quién mierda deja aquí dinero siquiera? Eh, por ahí no. Es que se vea mucho. ¡Uh! Para bajar. ¡Uh! Y encima esto. Vamos a subir. No me gusta cuando hay un pace de que atrás. En el episodio anterior me asusté dos veces porque... Uh. Hay, hay, hay tesoro. Hay paja chicos. Hay paja. Apsara. De habilidad. Apsara. Joder. Es muy fácil cuando tienes las fuerzas y debilidades de los... Joder, es como que no me saque a... A ver, eso me curaba. Recupero los PS. A ver... Obtienes una espada corta. ¿Yo tengo la espada corta? No, con Start no se abre menú, se abre con... Arriba. A ver, eh... Equipo... La Gladius, Stock... Eh, todo es malo. Bueno, la Gladius... Uh, la Gladius que tengo es... Esta, Críticos, Bajo y Magia 2. Eh, esta tiene la de... A ver, y ahora si me cambio... Puedo equiparme la de Magia... No, sí, creo que tengo la de Magia más 2. Bueno, vamos a continuar por aquí. Eh, estamos en el piso... Cuatro. En el siguiente, probablemente vayamos a... Vaya a pasar algo. Aparte de que aquí ya está empezando a aparecer la muerte. En la primera batalla apareció la muerte, no te jode. ¡Estúpido! Un enemigo detectó. Estrope primero. Voy a cambiar a Orfeo. ¿Dónde está Yukari? ¿Dónde está Yukari? Who's the man? Okay, dos de experiencia. O sea que los pendejos se pueden quedar atrás. Se pueden quedar atrás y... Y, y no atacan. No... No hace nada. ¡Mirda! ¡Corre, corre, corre! ¡Mirda! 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 Estúpido A ver, son dos Fácil Tengo Orpheus, así que Aquí Debilidad Joder, me estoy fundiendo Orpheus Me estoy fundiendo los MPs A todo lo que dan Necesito más Más de lo demás Ah, mira, nuestra maldita Creo que puedo A ver, quiero obtenerla Quiero obtener la espada Obtengo un estoque Ok, mientras A ver, tal vez puedo vender las armas A ver El estoque, ¿lo puedo usar yo? Equipo Gladius El estoque Sí, pero me baja A ver Junpei Que obtuve una réplica De una katana Que creo que es la que lleve encima Pero está el equipo Réplica de katana Y Solo tengo dos Ah Parece de verdad Pero No es Pero no es Pero es falso Me gustaría que se pudiera Comparar lo que tengo Qué suerte que se puso En frente Si no, no lo hubiera pegado Dos enemigos detectados Hapsara Habidad Bufu Bufu Espera, ¿qué hace? Cadenza Abilidad Cadenza Down 50% EPS Y más Yo subí a nivel 5 Para ya fusionar A Apsara Y pixi Una victoria total Quiero un trabajo A ver Quiero La sabiduría Me regeneran El dinero Uh 810 yenes Joder Pronto tendré 10.000 5.000 Tengo Creo que está Apuntando muy alto A ver Aquí A ver ¿Qué danzo? A ver Objetivo Prioridad Prioridad Derrotar sombras Esta orden Es para que los miembros De tu equipo Busquen y ataquen Cualquier sombra Que vean Sin embargo Ok Entonces Ok Aquí Nos vamos a Todos chingan Prioridad Asesinar gente Baby Baby Bien Bien Bufu Hago esto Y los mando A buscar algo Bufu Necesito más armas En polvo En el episodio Pasado Me fundí Unas cuantas Y ni siquiera Las utilicé Tres cartas Absar Y dinero 540 yenes Me he dado cuenta Que están entre 500 y 900 yenes Los que te pueden dar Y aquí Aquí no hay nada A ver Aquí Debería de Aquí abajo Que no han buscado Pues tampoco hay nada Al parecer Y aquí Mira un pasillo Joder A ver Quiero Quiero buscar sombras Donde Ah aquí está Espera que Chingue su madre Chingue su madre Porque no Yo también me meto Me meto en la batalla Chingue su madre Eh Solo es una Eh Voy a cambiar a Orpheus Para que suba a nivel Solo es una Así que no va a dar mucho Esperar No Escapar Esperar Atacar Joder No le quitan Nada de vida Por favor Dale Eh Estudias Tiro con arco Y ni siquiera Tienes que rezar Para que le dé al enemigo Joder Oh Un espada Kinshiro No la he oído Nunca Pero tiene que ser Bueno Espero que sea Bueno Espada Kinshiro Uy 40 Pero menos Precision Y más crítico Ay Es que la magia Me viene Mejor En este momento Tengo Esos 14 64 Objetos Yo creo que puedo Montar un poco más Sin 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 Sombra Y Esas Grandes Yucari Ya se está Afeando Contra el enemigo Así que Mierda Esto sabe En Buju A ver Y son más rápidos Que nosotros Al parecer Persona Ah Ya tengo Orfex Objeto Habilidad Habilidad Así Débil Orfex Orfex Y perfecto Todos muertos Sigue 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 con ese ritmo A ver Eso Me cura la vida Así que Voy a tomarlo Porque no Voy a tomarlo Arcano Magia Oh Recupera PS Bien Subí a nivel Aumentado tus puntos de salud Oye Puedes La persona Igual O Mayor De oro Vamos Vamos Que yo también Me meto Hijo de puta Ventaja Al enemigo Uh No huye Habilidad Ají Mierda No tengo Puntos de PM Ah Mira Es fue fácil Que dan Que dan Las sombras doradas No jodas Y Yo Cari También Se me Faga En serio Una moneda De riquezas Y Ori No No Me Vayas A Joder Ahora No Quiero Escúchame Bien Junpei No Quiero Que hagas Lo que Creo Que vas A hacer E Hizo Lo que Creo Que Vas A No Siento Tío Pero Me Va Una Peliza Mal Me Vuelvo A Res Y Como Te Equipo Ya No Está El Completo De Quizá Vamos Dejarte Por No Yo Aún Estoy Bien Yo Cari Yo Voy a Parme Un Poco En Marcha Quitar De Mi Equipo Vale Y Ahora Hora De La Fusión Suerte Que Absalm No Ha Subido De Nivel Si No Tendría Que Subir Yo De Nivel Otra Vez Bien Venida A Ser A Terciopelo ¿Cómo Puedo Ayudarle Pusión Personas Quiero Tirada Normal Fixie Y As Para Nekomata Mago Oh Es Cierto El Mago Ayer Lo Bueno Ayer Bueno Si En El Capítulo Anterior Lo Lo Subimos Al Vínculo Al Primer Vínculo El Vínculo Correspondiente Es De Nivel Uno Veamos Cuánto Poder Dan A Esta Persona No Mucho ¿Te Parece Acceptable? Uy Suba Nivel Vamos A Fusional Sabes Ahorita Podría Ir Y Obtener Otra Pixie Y Ya Es Para Pero No Hay Otra Manera De Conseguir Al Más Que Ir A La Torre Un Cómata No Cómata Supongo Que No Me Queda Más Remedio Que Tener Que Proteger El Vínculo Compañero Infunde Poder An Cómata Genial Necómata Va A Subir De Nivel Necómata Subido De Nivel Su Resistencia Ha Aumentado En Un Punto Agilidad Aumentado En Un Punto Su 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 Y Provocar De Patra La Persona De Cómata Ha Surgido Del Mar De Tu Alma A Ver Y Me Vuelvo Que Puedo Hacer Por Ti Me Voy Aguarda Impaciente Su Próxima Visita A Ver Voy A Si Ahorita Me Voy A Llevar A Yukari Para Subir Un Poco Más A Ver Porque La Saque Bueno Yo Claro Bueno Y Nos Vamos La Pixie Se Podría Obtener En La En La Segunda Si En La Segunda Ah Es Cierto Ya Recorde Porque Quiero Ya Recorde Es Porque Mañana Quiero Bueno Supongo Que Puedo Pasar Un Día Sin Manía Tartals A Ver Pixie Pixie La Daban Estos Estos Bueno Porque No Vamos A Probar Nekomata Uh Doble El Nivel Doble Que Orfeo Eh Ah No Habilidad Agi Uh Agi Daño leve A un enemigo Cuchillada Corte leve Contra Un enemigo Corte Día Provocan Recuperar PS Y provocar Provocar La ira A un enemigo Esto Probablemente A ver De momento Voy a ir Solo Con aquí Nekomata Nekomara O algo así Nekomata Le voy a decir Una victoria Implacable Pero si no hiciste Nada Mal asunto Te quedé Esta fatigada Saca una carta Pixie O Un cuchillito Has elegido La carta De Pixie Has aceptado Pixie En tu corazón A ver Vamos Uh Es cierto Me he olvidado Obtienes 1618 Llenes Ah mira Inicio El piso 2 Pero 1618 Poder Yo estoy Pronto Pronto Llegar a los 10.000 Solo A ver Y Se encontraba En el Siento Nivel Creo O en el Cuarto No sé Voy a mencionar Aquí Y si no Me la da Subo Al cuarto Piso Al Tebel Dato curioso Esto está Inspirado En las Fases Del Inferno Uy Me tiene Miedo Me tiene Miedo O es que Tiene Miedo No sé Ay Mierda No tengo No tengo Para hacer Un ataque No tengo Buffu No tengo No No tengo Buffu Cuchillada Cuchillada A la Mierda Una Victoria Impecable Impecable ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Saca una Carta Aquí Está Pixie Voy a agarrar Un poco De hierbas Usarís una Carta No Basta Trae Fortalezas Gana Más Más Experiencia Wow Pero sí Aquí Pixie Aún no Pixie Aún no Sale Es que Me pierdo Aquí No puedo Mirar El mapa Normal Porque Todo es Más o menos Muy igual Pero El minimapa Pues me Oriento Más Pero Me Oriento Más Pero a su vez Es más Desorientante Iba a decir Maricón A ver Son dos Así que Voy a subir De nivel A Orfeo En el Combat A Orfeo A ver A ver Si Orfeo Sobre En el Embate Un golpe leve Aquí Increíble Bufu Su Puta Madre A ver Quiero Creer Que puedo Hacer esto O si no Me van a cagar De Yukari Orfeo Bien Todavía Tienes el potencial De estar más fuerte Saca una carta Ahí es La quiero Has elegido La carta De la persona Ángel Es la función De Pixie Y Orfeo Son o algo No sé Que voy a checar Que esto Si está grabando Y si Si está grabando Uy Vamos 24 Bien A ver Que tiene Ángel Está sonando Cosas Pero no sé Que es Las voces Mierda Las voces Personas Ángel Nivel 4 Tiene Garu Y Patra ¿Patra qué hace? No sé Pero es Básicamente La función de Pixie Y Orfeo Ahora solo Me falta Encontrar A La otra chica ¿Cómo se llama? Eh Me la sabía hace un momento Pero Y se me olvidó Mira Solo es uno Detecto un enemigo No hace falta Nosotros lo vemos Ah es cierto Una victoria total Gran trabajo Sacó una carta Y Ah Mierda Dinero 540 yenes Uno Experiencia Increíble A ver Tú Ventaja El jugador Orfeo Vamos Ahorita Estoy buscando Es que Creo que se llamaba Asuna Pero Pero no Me acuerdo bien Joder Bueno Al menos Recuperamos Vido Y Dos PS A este paso Si voy a terminar Subiendo el nivel Vamos Que podemos Contra esto Bueno Cuanto Espera Obtuve Magia Bueno No lo que esperaba Pero Hasta cierto punto Estoy satisfecho Una victoria Total Gran trabajo Sacó una carta Usted Nos van a tocar Pixies Les toque Bueno Tal vez Bueno A lo mejor Voy a volver Y ahorita A ver A ver A ver O 2000 Ya con eso Ya tengo que tener Los 10.000 No por 31 A ver Uh Aquí está Aquí está La bajada Aquí está La bajada Aquí está La bajada Hija Perdón No pero si Presione Tres enemigos Estamos a desvanecer Nos van a matar Van a matar A Yukari O tal vez No Cuidado ¿Qué va esta malherida? Pues que se cure Ya sola ¿No? Podría curarla yo Pero Pero Orphys Pero no podría Matar enemigos Tan rápido Y tampoco es Como que quiera gastar Su Bueno Aunque quiera gastar Mi MP En ella Bueno ahorita A ver Si No me importa A ver No No Ya me voy Obtengo el dinero Y me voy Chao Ok No Supongo que no ¿Está lista para volver a entrar? Volver a entrar Recibido Recibido Bien Lo siento No puedo más Me vuelvo a la residencia Sí Yo también Qué mal que no puedo volver a Obtener ¿Cómo se llamaba? Asuna Le voy a llamar a Asuna Porque de otra manera De otra manera Mañana ya puedo Sigues cansado Mañana ya puedo comprar Escuchaste una conversación Ayer volví a pasarme los recesos Y te vas a reír Pero me he gastado Toda la paga Me quedé enganchadísimo Con la pera de boxeo Lo bueno es que creo Que me he hecho más fuerte Tengo los agujetas Que lo demuestran Estaban en el centro De Paulonia ¿No? En Game Panic Tiene una buena selección Pero siempre está hasta arriba Y muy claro Si buscas una banca Concreta Hay que estar atento Al día de la semana ¿En serio? ¿Podríamos ir a ver Que tiene hoy? Bueno Si me puedes dejar Y hablar Todavía me debes De la partida De Super Neo Del 2003 Al sonar a la campana Voy a ver Voy a mejorar Mi... Ay mira Una cinemática Ah mira Ese al chico De la última vez Hey ¿Qué te cuentas Gamer? ¿Vas a hacer algo Después de clase? La verdad es que no Ah Bueno Si buscas algo que hacer Ven a verme tío Estaré en mi pupitre Supongo que debería estudiar Oh no De la que me va Oh no De que me va a valer Ponerme a empollar ahora Parece que Kenji Está apuntando algo A lo mejor deberías hablar Con él cuando acaben las clases Espera ¿No han acabado las clases? Bueno Ah mira Es el tío que se viste Atletismo Pero está en Espada ¿Qué pasa Gamer? ¿Aguantando el tiempo? ¿Quieres ir a echarte Una carrera Antes de que acabe La hora de comer? Esto Tío Venga No te reajes Un momento Si no tenemos tiempo Supongo que ahorraré Fuerzas para el reno Vas a venir ¿No? Te veo allí Caso 5 Ay mierda ¿A cuál debería ir? ¿Podría mejor Un enlace social? ¿O? Es que no sé Han acabado las clases Ahora tengo dos ¿Con quién salir? Primero Me voy a lavar la cara Porque pues como no Eso siempre es bueno A ver Es el baño de chicos En real No te encuentras muy bien Mierda Sigo cansado Cansancio Esa es la aula de clase Me equivoqué Perdón Esta es mi aula A ver Si me sobra tiempo En la noche Creo que voy a ir a comprar Creo O sea Hoy voy a salir Con mi amigo Porque pues Por algo Es mi amigo Buenas ¿Cómo te va? Enseguida me voy para casa ¿Tú qué tienes ¿Tú quieres planes? Como Como tienes a Nekomata Una persona Alcana del Mago Deberías llevarte mejor Con Kei ¿Quieres frenar con Kei A ver Con que tienes cosas que hacer Hola pues Hasta luego Kei parece decepcionado Mierda Joder Nunca me han gustado Estas partes Pero Mierda Supongo que Es que Bueno Voy con este Buenas ¿Cómo te va? Parece que Kei Quiere quedar contigo Cuando tienes a recontrol Voy a quedar con Kei ¿Te vienes? Mola Vámonos por ahí Kei parece contento Joder Mira Ahí está el gordo Calle comercial De Guatodayo En el salón de ramen De jadatura Pese a su sobria apariencia El caldo tiene el salón Más rico en matices Acentuado por los ideos Una cosa tío Tu residencia era mixta ¿No? Entonces puedes ¿Qué sé yo? Entrar a la Habitación de Yukari Y toda la pesca No Con que no No lo he imaginado No, no puedo Pero bueno Tanto da Que no me van las crías En lo que a mujeres Se refiere Prefiero maduras Adultas ¿Y tú qué? Me gustan todos En serio La leche No le haces asco a nadie ¿Eh? ¿Qué pasada? Bien por ti tío Kei parece impresionado contigo Bueno Si te soy sincero Ah Y que esto quede entre nosotros Lo siento es que estoy pillado Por alguien De eso iba El plan secreto Del que te hablé el otro día Voy a preguntarle Si quieres salir conmigo Pero bueno Tampoco es para tanto O bien pensado Quizás se lo sea Se trata de una profe Del insti ¿Qué? En fin Que quiero que estés ahí Cuando llegue ese día Pero prométeme Que no le contarás el problema A nadie ¿Vale? Como alguien se interese Seguro que se pone en plan No es apropiado O cualquier meme Es de vestido Kenji te ha revelado Su plan secreto Pues la relación Se ha hecho más fuerte Espera Otra vez el caldo Está bien envenenado Oyes una voz misteriosa Dentro de tu cabeza La esquizofrenia No ha parado Tú eres yo Y yo soy tú Tú tendrás nuestra bendición Cuando desees crear Una persona del arcano del mago Joder El gordo está todo triste El vínculo compañero Ha llegado al nivel 2 Aún metido tu poder Para crear personas del arcano mago Gracias El cómata Los vínculos Sofortamente Serán Con Tres personas Residenciales También Descubrir Crea todos los vínculos Que puedes Y sobre Para hacerte más poderos Joder La amistad es el poder Uy tío Que no sé Que hoy echan Mi serie favorita Nos vemos Decides volver a la residencia A ver voy a comprar algo Hola 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 gamer ¿Te has apuntado a algún club? Sí Así Genial Parece que tienes bastante talento Así que no me sorprende Ah por cierto Deberíamos estar Deberíamos ir esta noche al tártaro Pero estamos cansados Así que supongo que no Con todos los idos que hay Creo que deberíamos hacer Cuanto esté en nuestra mano Para ayudar Además hoy no he tenido entrenamiento Así que me vendría bien el ejercicio Pero ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Si tú estás cansada Pero no lo toméis De ligera ¿De acuerdo? Es peligroso Y el idiota Otro aún no se cura Lo sé muy bien Bueno Voy a ir a comprar algo A ver si El El poli Vende algo ¿Qué le pasa? ¿Tienes fobia a los putos puentes o qué? Policía No hay nadie La gente que los agua está de blu Las luces están apagadas La tienda cerrada Cafetería Chechegal Café No 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 Aún no Aún no Aún no A ver Esto Habría El ¿Cuándo? Eh Pero parece que se trata de cortar El 9 Ah mira Abre hoy Bueno Hoy cuando estoy grabando Farmacia Voy a comprar un par de A ver A ver si me venden cosas que mejoran el PM Comprar objeto Joyepatra Tengo 3 PS Comía elegante Para gatos elegantes Porque quiero eso PS La PS en combate Pero deja que puedas Contar la misma No Seguro se cansa Más rápido Previo En aria De edad 50 Venga Me compro Dos Son 2400 De acuerdo Sí Bueno nos vemos Ay no Debí comprarlo mañana Sí Debí comprarlo mañana Mira ahí está El Los Algo Bueno ya me vuelvo a la residencia Y A ver si Se puede Hacer algo Con alguien Bueno también depende A qué puta velocidad Vaya el tren Porque si se mueve en 0, Pues supongo que no hay un problema Está Estaba reuniendo un guante De box Bueno supongo que sí A ver ¿Puedo quedar con alguien? Parece que no A ver Yukari ¿Puedo quedar contigo? Los hombres tienen debilidades Pero nosotros también Bueno me corrijo Son nuestras personas Que tienen debilidades No nosotros Ya que nosotros Como somos humanos Somos perfectos Es que la mía es débil Contra el rayo Pero resiste al viento No esperablemente No aprenderá De habilidades De rayo En el carro ¿Qué estás cuando yo en fe? Joder Se me quedó pegado El juego otra vez Bueno Es que no tengo nada que Bueno No tengo a nadie Con quien quedarme Ni nada que hacer Así que ¿Por qué no? Vamos a gastar un poco más De dinero Yendo al centro Paulonia Voy a Es que Que está más cercano A mejorar El encanto El Avenida No sé Encanto Que tucha Escaparade Puedo Que Me da Valor Y esto Me da A ver En Game Panicade Game Panicade Este lo que tiene Máquina Los juegos que hicimos Ahora no son Casa del Terror 3 mil yenes Y Casa Topos 2 mil yenes Ah ya pasó Una semana Desde la última vez Ay mira No había visto A las señoras ¿Tienes ojos negros? Es una víctima Es una víctima Es una víctima Del síndrome de apatía Que está armando Un gran revuelo Aunque Por alguna razón Esta persona Es incapaz De dar una respuesta Esta coherente Puente aquí Power Records Se tiene Vende Música No me importa Al parecer Venga Voy a comprarme Un cofecito Que es muy bueno Para dormir Café Pero monas En Catarra No me quieres Quieres quedarte No me quieres No me quieres No me quieres No es genial Todo se volvió De día Mágicamente Centro comercial De Polonia Cafetería Cachado Disfruta De la Una torsa De café Pero no No Notas que se están Fijando en ti ¿Te da un efecto De café? No es que El café está frío Está congelado Más bien Tu nivel De encanto Ha aumentado ¿Qué pasa? Baby Soy más atractivo Bueno Se está haciendo La tarde Decir Vuelve a la residencia Noche Estás cansado No te encuentres bien Vamos a estudiar Un poco A ver si sirve Seguramente Acabaré Como la mierda Pero Te has puesto Tu viejo Estás cansada Y te cuenta Bueno Al menos Descanso Y mañana Estoy mejor Por un momento Me cagué Cuando desapareció Ya no estás cansado Genial Me cagué Cuando desapareció Lo de ahí De primera hora Escuchas Una conversación Oye ¿Te acuerdas De la Librería De la calle Comercial No reabría hoy? ¿En qué librería? Aquí está saliendo La estación De Huetodai Y todo recto Cruzando el paso De Zebra Ya llevamos un tiempo En esta insti Debería salir Un poco más A liberar el mundo Tal vez voy a comprar Unas armas hoy O Próximamente Nueva Hoy es Luna Nueva Al parecer Primera hora Fin de clases Parece que abre A ver A ver Hoy ¿Qué puedo hacer? ¿No hay una manera Más fácil de salir? Bueno Voy a cambiar Mi condición Genial Como siempre En Una meta En todos los episodios Ir al baño Qué bueno Con eso no ha cambiado No estás Te sientes normal? Eh Estoy bien A ver Voy a bajar aquí Y después Veo si el tipo A ver Después veo Si el tipo Quiere entrenar No Si el tipo Quiere salir O Si O Me voy al club A hacer algo Yo que sé Bien A ver Ahora sí Que Antes Que Generalmente Solo tengo Este Y el Al Puedo ir a la estación A la estación Niwato Dai El centro De Nagaki Residencia En serio Bueno Voy a ir al Voy a comprar Un poco Unas Pocas armas Y después Había una Librería Que habían dicho No No tengo Gran cosa Pero seguro Te encuentras Algo que te interese Comprar Armas Tengo A ver El arco corto Pues para mí Tal vez No sirva Pero para Pero para A ver Efecto desconocido Las gladios Hasta aquí tengo Las gladios Y la espada Kishida Mandoble No Yo quiero una espada Protección Camisa Medallía Uy 44 Uy Vale más Porque un policía Vendería Camisas A ver A ver Algo mejor No Me quedaría Pobre ¿Puedo vender? Sí Ok Tengo una Replica De katana Tengo unas cuantas La gladios Es No Cuantas de correa A ver Y No 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 quiero vender El sprudel Mocasines Punta recta Camisa Cancilla Y Espada Porta Y ¿Por qué no voy a vender Todos estos Pues joder Quedé bastante Bastante Uy Es cierto Hoy vendían Voy a comprar Un par de O bueno ¿Cuánto vende Los Fármacos Para revivir? Eso Porque eso Al poder revivir Tan rápido En la aventura Los sábados Siempre hacemos rebajas Es el día Perfecto Para Comprar cosas Uy Perfecto Uy 900 Me rebajaron 300 Uy Un cuarto Te rebajan Así que Voy a comprar Joder Me quedaría Pobre Pero Bueno Es hora de irnos A ver A ver Que hay en la librería Mira Ahí está el gordo Era la estación De De Port Island Y What to die La de Port Island Vamos a grabar Tal vez no va al puente Porque el juego detecta Que no hay nada interesante En el puente Así que No va Uh La fuente está bonita Joder Aquí me he mirado Sin ramalapatía Un vagabundo Aunque bueno No sé si es por el Sin ramalapatía O algo Una estación Voy a explorar Un poco este mundo Estos pilares son Quiero decir Son sprites Pero no No son sprites Un gatito Bueno Gatote Mira el tamaño Mia Oh Oh Puedo comprar Oh Puedo comprar comida de gato Es cierto Es cierto Es cierto Podría comprar comida de gato Y yo me he preguntado ¿Para qué mierda Quiero comida de gato? Pero ahora que veo Un gatito débil Oh Genial 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 Que inteligente Que sos Ahora ¿Dónde la podía comprar? Sí La farmacia La farmacia La podía comprar Sí Quete Eh Cuenta reanimadora No Ah Pienso pelino Comida elegante Para gatos galantes A ver Me compro Me llevo tres ¿Ves? Tien 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 A ver Ahora voy a ir a las estaciones Porta Island Y le doy de comer al gatito Joder, me encantan los gatos. ¿Me puedo quedar con el gato? A ver, un gatito. Uy, ahí se paró un momento el juego. Muy. Miu. ¡Claro, comida de gato! Perdido. A ver, aquí esto es un... ¿Qué será de la... Las luces son apagadas. Supongo que no hay nada. ¿Dónde está la librería? En la estación de... Me dijeron que está en la escuela o por ahí. Es que en la escuela me pierdo mucho. A ver, vamos a ver a la estación de Iguatodai. Que no he ido nunca. Me encanta que solo yo voy en el Ren. Y el Ren... No viene. Así que ahí. Hola, niñita. ¿Qué te pasa? Tengo profe nuevo, pero es... Lleva unos días de curso y no estoy cómoda con él delante. ¿Por qué? No hice ni una palabra, ni siquiera en la hora de la comida. Estoy en sexto. El año que viene va a cambiar todo el colegio y me toca este profe. Creo que tiene el síndrome de la apatía. ¿Me puedo cargar por una alcantarilla? Ahí venden bebidas. Y un señor... Probablemente... ¿Es este tipo? ¡Oh, mira! ¡Oye, gamer! Iba a tirar para casa, pero no me apetece ir andando. Eso no significa que vaya a abrirle una bici sin candado, ¿vale? Hija de perra... ¿Te imaginas que sí se la roba? ¿Cómo? ¡Adiós, maricones! ¡Oh, eso qué es! ¡Oh, tiene libros! Patos... Hamburguesa, patos salvaje. Un zombie. Joder, me da miedo. ¿Puedo entrar para... Calle Comercial de Guatavara, cafetaría? No, 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 no. O sea que la puerta es la que huele. ¡Oh, mira! ¿Me puedo chorear un poco la electricidad? No, no, no puedo. o librería a mira el modificación de él no sé cómo se llama para aquí que venden el restaurante de judón está lleno de gente nunca probado el guión y con hay tomos de manga apilados hasta el techo bueno en japón es muy popular el manga así que supongo que es normal y bueno en sí en japón y actualmente ya más en el resto del mundo ya son más famosos que los cómics de marvel y por eso más o menos bien cansado pero la librería es una mano bookmonds bien porque no no pierda nada o viejitos se ven diferentes hay una presencia ostras hemos dado joder un paso más y se convierte en zombies bienvenido que te lo que te pongo tenemos caballa fresca no siento pero como puedes ver esto no es una pescadería oye parece es una estudiante serás del instituto de cucar me equivoco entonces probablemente habrán visto el que aquí es que no me lo he inventado no lo digo en serio no plantaron dentro del instituto a un lado del pasillo en el patio a el árbol parece que hay un que aquí no sabes cuál es la red no siento están choqueando el árbol ignora no en cuanto te despides de un kitsch y mitsuko te vas de la librería puedo volver el kaki el árbol tiene que haber una relación con el árbol pensaba que me podía robar una bici a ver aquí es ese es allá puedo por favor dime que puedo si puedo bueno no precisamente pero sí puedo voy a es un que está porque hay un pilar así arriba normas digo si fuera un monumento hasta cierto punto entendería que le dían un modelado o aquí hay algo no han aparecido bueno si hay algo oscuridad y vacío podría comprar algo pero no no tengo suficiente dinero el kaki donde salió mira ahí se ven los baños y cómo están las cosas aquí está todo muy bien explicado para que no te pierdas era para bajar era bajando y a ver si de paso me puedo meter en el lado en el club aquí lo plantaron hace eso no lo pequeño debe ser el kaki que menciona para ejerceres de la librería o una hoja en el piso de hoja de kaki y ahora si les llevo la hoja de kaki que me dirán joder el árbol que el único árbol que estaba a varios metros de los demás era importante que no hubiera dicho aunque en sí es una muy buena técnica para para demostrar al jugador que esto es importante a ver esto ahora salía por aquí voy a la pareja de ancianos y y probablemente si yo hiciera esto no esto aquí porque no pasa el tiempo pero aquí ya se me hubiera hecho de noche bueno aunque aquí yo no tomo tren y los camiones van lento tardaría como una hora o algo así centro como el de esta zona por la estigua aunque bueno con esa misma lógica si esto fuera importante si el pilar ese fue importante le hubieran dado un modelado especial y por eso no tiene un modelado especial y venía aquí a centrarse buenas otra vez en la prevención es el mostrador bienvenida a un bookmorphs cuánto son es en la zona de fumadores o de no fumadores disculpa podrías acercarme la hoja que llevas en la mano ahora si no le interesa la hoja de kaki y es enseñársela enseñársela coño pero enséñame la hoja es una hoja de aquel kaki sí y ya tiene unas hojas tan preciosas es que habrá crecido bastante un momento no has venido a comprar sino enseñárnosla así es no sabía sabía que eras un buen chico desde el momento en que has entrado la canción está colmante está colmando elogios había tiempo que quería ver ese árbol pero siempre había algo que me distraía la verdad es que con mi edad ya no puedo andarme por las ramas y también intenté colarme en la escuela pero me echaron las patadas y me rompían la espalda por eso la tengo así no iba con doble sentido ya sabes el árbol tiene rama la pilla un callejón que yo tengo un chiste más no sea bueno te presenta a mi mujer en mi supo yo soy bunkichi como te llamas por favor que eric gamer me puede seguir en youtube enic gamer encantado de conocerte gamer parece que bunkichi y mitsuko les agradezco que hablas del kaki ah está hecho buenas migas con la pareja de ancianos espera esto es hoy es una voz misteriosa en tu cabeza te imaginas que los ancianos de repente pasen cuando yo estoy saliendo de una clase y digan te espero en donde ya sabes que vamos a mejorar la amistad tú tendrás nuestra bendición cuando desees crear una persona del arcano del sacerdote joder por qué no me he comprado las pastillas de esquizofrenia si hoy había descuento supongo que no importa está haciendo de noche abrimos de abrimos de lunes hasta la mano pásate si te aburres en cuanto te despides de bunkichi y mitsuko decides volver a la residencia eh chare quería hacer otras cosas bueno y con esas cosas me refiero a rezar de la cosa esa que se la puede rezar ¿dónde te habías metido? conocí un par de ancianos y más vale que no se entrenéis mientras estoy fuera de combate si pasa algo tendrás que apañárnosla por vuestra cuenta ¿y tú cuánto tiempo llevas recuperándote? aunque bueno ahora está comiendo con leche ¿qué? ¿no todo el mundo come maruchan con leche? mejor lo dejo solo bueno voy a... espera ¿dónde está mitsuko? quiero hablar con ella para ir a... ¿no está? de hecho hay unos periódicos puedo leerlos parece que no oye podemos ir a Tartarus hoy una buena forma de explorar el piso de Tartarus es que vayamos a investigar cada uno por separado pero si cruzas con un enemigo es posible que tengas que enfrentarte a alguien en su vital eso podrá ser muy peligroso pero si hay bastante cuerda no me importa joder hay que ir a Tartarus al Tartarus si hola Mitsuru te imaginas Mitsuru abre quiero ir a Tartarus estoy muy joven para estar tan cansado y lo peor es que os cansamos más cuando vamos a la batalla con cansación no se pega bien así que los enemigos llevan más tiempo y además no están más fácilmente los jóvenes saben lo que quieren y sabíamos cuando había que cantar no entiendo pero por qué ha venido esa imitación tan cutre ni siquiera entendido nada joder bueno Mitsuru estás aquí quiero ir a Tartarus uuuh otro Ripton esto me nega si os he hecho es que no me activas Ripton has introducido a 120 yenes mierda es cierto no salía gratis eh tengo 120 yenes obtienes recto a ver cual es la de Mitsuru parece que Mitsuru no está en su habitación donde coño estás entonces está arriba Mitsuru espera ahí está por todo ah ah Mitsuru que bueno por qué están todas estas máquinas aquí por qué todas estas máquinas se apuntan a mi cuarto ehm si explicable no sabes cómo se usa pero parece de no más avanzar a ver puedo usar esto no, anda por eso Mitsuru ocurre algo quiero ir a Tartarus muy bien que haremos a Int Levante esta noche no llegues tarde avisaré a los demás joder no ha estudiado nada bueno como la vía real jajaja ok hoy vamos hoy llegamos porque llegamos al piso 5 joder esto haciendo mierdados todos chicos ya saben se vienen ya llevamos tres días que no va a que no llegue al piso 5 así que hoy por mis huevos llegamos al piso 5 y obtenemos a el segundo piso me pegó le pegue una batalla normal persona me comenta a ver tácticas solo apoyando analiza a un poza o no puedo saber a qué son fuertes y débiles aquí persona sí un excelente perfecto aquí otro ha quedado otro enemigo trabajo y por qué no esperaba y llana no lo mates por favor los de men oye bueno a mira yukari subió el nivel si mi nivel ha ido mejor espera espera espérate primero que suerte que no me pegue con un 2020 hay mierda no chile espera que cuando suben el nivel no sé no no se recupera la vida y la magia sino que al contrario les falta joder siquiera sube recupera la vida con eso a ver está y esa mierda me va a hacer daño matenlo y un pey matándose a sí mismo yukari subiendo el nivel y 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 por lo visto sólo pueden moverse alrededor de un cuadro así que no hace tanta falta y 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 Hijo de prácticas, arco corto, eso es increíblemente mejor. Es para mí, de verdad. ¡Qué detalle! Bien. No me gusta nada, que se me oculten los NPC para que para que yo pueda avanzar en el juego. Huyo, 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 que no me alcanza. Espera, como que ese se está muy bien. Hijo de perra, casi se me... se me mete en el camino. ¡Conche, tu madre, cállate! No me gusta ese sonido. Anda, que ya no me quiero mover. Uh, no, eso no es. Sí, aquí tampoco es. Uy, me gustaría ver un mapa más detallado. Aquí está. Llegamos al honrado piso 5 ¿Qué nuevas aventuras nos esperan? Detecto tres sombras en la zona central de este piso. No son como las que habéis visto hasta ahora. Si no estás listo para enfrentarte a ellas, vuelve a entrar y reorganízate. Yo creo que sí está listo. Deberíamos tener cuidado con esta. Perculación. Ya está. A ver, uso día en ambos, así que... ¿Esto qué es? Hmm, eso no es... Es que se muerda. ¿Podría investigar ese artefacto de ahí? El artefacto se parece el que había entrado. Mierda, es un portal. Aquí vamos. Pues qué suerte que no estábamos cansados. Voy a guardar. Se me puede cagar toda la partida, pero voy a guardar. No, de hecho no. No, si guardan un slot diferente. El primer jefe. Este va a ser la partida de hoy. Voy a equiparme... Ah... Eh... Voy a iniciar con... Voy a iniciar con Orfield. Eh... Y después... Eh... Para iniciar con Cadenza. Bueno, no. Bueno, puedo cambiar. Uh, ya tengo ciento... Cien de vida. Genial. Piso 5. Bien, 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 bien. Detecto tres hombres. No me importa. Guay, a ver. Inicio. Oh, mierda. Me asusté con The Reaper, pero joder, esto dio más miedo. ¿A qué son débiles? ¡Prepárate! ¿No puedo huir? Bueno, supongo que no serviría de nada. Son... Parecen ser más rápidos que yo. Ok, estos son diferentes. Enemigos, es más fuerte de lo habitual. Ve con cautela. Táctica. Eh... Mitsuro. Pedí... Analizar... Un águila Venus. Roger. Voy a intentar analizar al enemigo. Habilidad. Eh... Voy a iniciar con... Eh... Da un 50% PS y más selección al equipo. A ver, voy a iniciar con Necomata. A ver, a qué son... A ver, a qué son fuertes. Habilidad. Puchilla. Provocar. Y a Aji. ¡Aji! No, le cura vida. ¡Qué mierda! ¡Cuchillana! Águila Venus. Nivel desconocido. Es de la Emperatriz. Eh... Eh... Puntos de salud máximos. No sé. ¡Qué increíble! No, no, no quiero saltar. Uh, es débil al arco. Es débil al arco. No falle, Yukari. ¡Perfecto! Todos podemos atacar. A la una. ¡Vamos! Espera, Jumpay salió volando. Y yo también. Y Jumpay otra vez. Bien, bien, bien. Una muerta. Garu. A ver, Nekomata no me va a servir esta vez. Así que... Persona. Voy a cambiar a... A Apsara. Y... Voy a usar... Cadence. A ver, Objeto, Habilidad. A ver, voy a usar Bufu. A ver si me sirve en... Esta que se está por morir. A ver si me sirve. O si no. Eh... Pues hace daño. ¡Cuchillana! ¡Wow! Creo que llegamos sobre el EREVIA2. Ah, no, espera. Mierda, no soy débil a... No soy... No soy débil a ganar. ¡Hijoder! ¡Oh, mierda! No, no, no me vayas a matar. No me vayas a matar. No me vayas... ¡Mierda! No, no. Yukari. No, Yukari. Yukari, gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yori! ¡Jumpay! ¡Joder! ¡Ah, solo hizo uno! Es que lo resisten. ¡Dia! ¡Oh, gracias! ¡Va ver! A ver, eh... Personas. Eh... No. Estado era... ¿Cuál? Sí, era X. Absara es débil a... Mierda. Tengo a Absara y es débil a... Es débil a golpe. Es débil a... No es débil a nada de aquí. Es... Tiene fortaleza contra fuego. Tiene fortaleza contra rayo y... Y fortaleza contra luz y debilidad contra sombra. Eh... Ok. Voy a cambiar a Orpheus. Cambio a Orpheus y después... Eh... Tiro un... Tiro una cadenza. ¡Cadenza! ¿Qué ha hecho? ¿Por qué está desnudo? 50% de salud y más esquiva. No lo sé. Bueno, al menos están... Están muertos. ¡Joder! ¡Vamos a hacerlo! ¡Mierda! ¡Es una chance para un... ¡All Out Attack! ¡Tatatata! ¡Destruido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! Me reí demasiado fuerte. Máscara de Empeatriz. ¡Joder! ¡Nos hizo mierda! Ese es... El chiste de las fortalezas y debilidades. ¿Qué hay aquí? Cadenza... Cadena de... Cadencia de cuentas. Cadena de cuentas. Eh... Equipo... A ver, eh... Habilidades... Quiero usar un... Cadenza la puedo usar. Puedo usar. Tía... Patra... Tengo patra. Ok, y... Me quita a mí, así que... De momento no voy a hacer esto. Después. Eh... Estado, vínculo, sistema, personas. Voy a... Poner a... Ah... Voy a checar sus detalles. Voy a checar sus detalles. No. Detalles. Ah... Pixie de los enamorados... De los amantes... Rakunda... Eh... Voy a que... Voy a subir de nivel. Y espero que no me maten en el intento. ¿Sabes? Voy a bajar y a guardar y... Subo. Es cierto, teníamos equipo, ¿no? Equipo... La Gladius... Tengo el arco de prácticas... Se lo quite. Eh... Get... Reproductón... Getaduros... Camisola... Eh... Nada import... Nada me ha sido importante. Y llevamos... Una hora y quince. Bueno... Pronto. Aquí... Voy a guardar. Partida guardada. Allá arriba sale un mensaje que antes no salía, pero supongo que es por algo que moví. Ok, quiero fusionar personas. Haber una... Una tirada triangular con... Pixie... No, no. Con Pixie, con Ángel y con Absara. Sale un limo. Ok, es... Increíblemente feo. Y si cambia el principal... Eh... Gurulu. Poder, qué épico. Cuchilla hay patria feo. Omoikae... Es del sacerdote. Eh... No. A ver si pongo a Orpheus, Nekomata y Ángel. Sale, Lim... Que... Eh... Garu, Rakunda, Provocar y Garu. Uh... Marín, Karin. Ahi, Tío. Es que, ¿cómo tendría de nuevo a Orpheus? Tiene Ahi. Ella... Ella heredaría... A ver... Nekomata... Ella... Le daría... A ver... A ver... A ver, con Pixie... También Dalin, pero... Salía una ni más débil. Garu... No me había dicho que sería diferente. Ah... Y con Apsara saldría un limo a nivel 12. Uh, del loco y es... A ver, voy a hacer una tirada normal. A ver... Orpheus con Nekomata, saldría... Eh... Con... Este saldría a Apsara... Con Ángel, con Apsara, saldría ángel y con Ángel Alpe. Eh... Tendría... Tendría... Patra... Eh... No lo puedo funcionar. Soy... Nivel 5, así que... Prácticamente solo puedo funcionar a Apsara, que ya la tengo. O Ángel... Que ya la tengo. Con Nekomata... Puedo funcionar con... Omoikani... Y saldría a Omoikani... Eh... Eh... Fornio... Es horrible... Y Alpe... Alpe... Alpe cual era? Alpe era esta. Con Pixie... Puedo funcionar a... Puedo funcionar para obtener a Aramitama... A Fornio... A Apsara y a Nekomata... Eh... Aramita... Omoikani... Que era Omoikani? Joder... Siempre... Que era Omoikani y era el mismo. Eh... Accidentes... No tengo una manera de... De volver a obtener las personas. O una manera fácil de volver a obtener las personas. No, no quiero funcionar. No quiero oírme. Ah... Eh... Bueno, vamos a seguir con... Vamos... Vamos a intentar llegar al nivel 6. Bien, bien, bien. Al menos ya sé que antes de un jefe... Me puedo regresar al nivel 1... Para guardar. ¿Por qué me sale como un caisson? Está explorado. Sé que el Tartarus cambia, pero... Esto es una estupidez. Espera. Eh... Las sombras de este piso son ligeramente distintas a las que te has enfrentado hasta el momento. Avanzá con cautela. Ok... ¿Por qué son distintas? Vamos a meternos en pelea con una. Hijo de perro. Los enemigos detectados. A ver... A Mitsuru... Analizalas. Junpei... Eh... A ver, a Junpei le voy a asignar el objetivo de esta. Y... Y... A Yukari el objetivo de esta. Mierda. Espero no morir, la verdad. Bien. A ver... Voy a intentar algo más. Uh... No es débil a Garou, pero... Uh... Es débil a hielo. De... Débil a hielo y fuerte contra... Uh... Fuerte contra viento. Cupido obseso. O obeso. Hijo de... A ver, habilidad... Voy a pegarme. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo atravieso como brocheta. Una victoria implacable... Uy... ¿Cuáles son los...? Ah, mira a Ángel otra vez. Ahora me dan... 580 yenes. Mínimo... Al menos subieron 40 yenes. Uh... 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 ¿Qué es? Uh... Aquí había algo. Aquí, 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 aquí. Mira, ya está para volver. Uh... ¡Sombra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Hijo de perra! Se me escapó. ¿Qué es eso? Mmm... Ok... Uy... Ahí está para subir. Probablemente en el piso 10 haya... A ver... No sé... Me están avisando de las próximas lunas que vaya a haber. ¡Hijo de puta! De ahí ya no baja. Me están avisando de las próximas lunas que van a haber, pero no sé por qué. Así que voy a intentar llegar a nivel 15. Voy a intentar llegar a lo más alto que pueda. Eh... Estos son... Ah, estos son débiles al... Poder. ¡Pah! Bueno, voy a intentar subir la de nivel pixi. ¡Garut! ¡Garut! Es débil a... Poder. Es débil a fuego y a viento. ¡Esto fue fácil! Saca una carta a pixi. Espada, obtienes un estoque. Ya tenía uno, pero... Uy, este tal vez tiene habilidades diferentes. Como el otro que me daba más magia. Equipo... Tengo la Gladius que me da más magia. A ver... El estoque... No. El estoque... El estoque es incluso peor. Hombre, si me aumentara en 10 la magia me lo podría pensar, pero... Joder, pues este piso es... Muy pequeño. Voy a mandarlos a... Voy a mandarlos a explorar. Ah, ya. Aquí me faltaba. Uy, esa sombra. Uy, esa sombra me da miedo. No me ha visto. Hijo de puta, ya me vio. Ah, mira, de ahí no se mueve. De ahí no se mueve. De ahí no se mueve. Y le meto al desfocado. De ahí bebe. Persona... Tal vez es como Pokémon que sí participa en el combate, recibe experiencia. Pero no sé, era... Apsara. Eh, la habilidad... Bufu. Bufu. Va. Mierda. Cuchillana. Buah. Vamos, Yukari. No me fraudes. ¡Garu! Uh, es... Joder, son débiles a Garu y a... Y a Bufu. Está con la carta. Eh... Uh. Experiencia. Han ganado más experiencia. Genial. A ver... Deja que cambio a Pixi. Personas. Ya que Yukari se puede enfrentar a ellas. 73. Tendría que vencer a aproximadamente 10 enemigos como esos. 11. Y me sobraría en 4. 11. Si se sumaron. Hija, perro. Ventaja del jugador. Hija, puta, no tengo nada. Dale. Cuchillana. Buah. Es ruido. Dale. Pa. Joder, la había dejado a uno. Nada mal, eh. Uh, experiencia. He visto que si el hijo a Pixi no pasa nada. Así que... ...prefíjate. Si elegí la experiencia que... Si me da... ...la experiencia. Obtienes una joya mejido. Ok, ok, ok. Entonces aquí quiero creer que... ...se para el grupo. Vamos a buscar. Y aquí... ...vamos. Si subo se quedarán aquí abajo. O bien conmigo. Espera. Ahí está otra vez. Detecto un enemigo fuerte por encima de ti. Aún está relativamente... ...lejos, pero asciende con un cautel. Eh, no. Aquí ya me había juntado otro equipo. Ahí ya tengo un lugar para huir. Hija, puta, 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 puta. Hija, puta, 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 puta. Dudo que le siquiera le haya golpeado, pero bueno. Dos enemigos detectados. Dale. ¡Garu! ¡Bien! ¡Somos imparables! ¡Eso fue fácil! Ah, es cierto, se me olvidaba que podían quedarse cansados. Mal asunto hasta que voy a estar fatigada. Bueno, tal vez en el siguiente piso ya no... Ya podemos... Dale. Bebe, 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 bebe. ¡Fat! Un crítico. Otra vez. ¡Garu! ¡Garu! ¡Bien! No se den nota la fatiga. Bueno, sí se nota porque hace nos daño, pero... ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué? ¿Estas sentado cansados? Es la primera vez que me canso yo primero. Ay, mierda. Bueno, va a seguir explorando hasta que hay un país de cáncer. Mira aquí podríamos subir, pero... ¿Cómo que hay un mero primero? ¿Qué, qué, 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 qué? oh mierda persona a ver es un escarabajo pues voy a aplicar la lógica de pokémon que es débil a hielo pero cadenza cadenza bien 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 son sólo pero y es débil y lo vamos a hacer mierda en nuestra chance para una a la hora de atacar y volando ya salió volando yukari salió volando o mierda puchillana suerte que sólo tiene un turno suerte que sólo tiene un turno a pesar de que nos que sólo se había olvidado analiza y ahora yo un día tengo miedo la verdad que pasa esta cosa y lo hicimos bien a ver no aquí tiene aquí de mierda no podemos saber de qué es una pocrea que subió estaríamos mucho más jodidos podría subir pero creo que voy a volver sobre mis pasos y de puta madre que me pierdo a ver hacia allá es ah ya vi joder que me pierdo ahora sólo vuelvo sobre mis pasos y nos vamos está listo para volver a entrar recibido y creo que hasta aquí se va a quedar esto lo siento no puedo más me vuelvo a la residencia como tu equipo ya no está el completo y quizá deberíamos dejarlo por ahí sí sería lo mejor yo también me voy a la residencia espero que les haya gustado el capítulo de hoy dejen su like comenten y hasta la próxima adiós